Hola, ¿cómo estás? Hoy en Tu Cocina Pétalo vamos a preparar una deliciosa sopa de tortilla. ¿Se te antoja? Vamos a empezar cortando los jitomates en cuartos. Ahora, coloca en la licuadora los jitomates, la cebolla, el ajo, el agua, el chile cascabel sin semillas y sal al gusto. Licúa hasta obtener un caldo. Coloca un chorrito de aceite en una olla a fuego medio y cuela el caldo de jitomate. Deja hervir por 15 minutos. Mientras el caldo se cocina, corta las tortillas en tiras muy delgadas y fríelas en aceite caliente. Escurre el exceso de aceite en una servitualla pétalo. Luego, corta el chile pasilla en aros y fríelos en el mismo aceite. Te recomiendo que cortes el chile con unas tijeras, esto será mucho más fácil. Recuerda escurrir el exceso de aceite en una servitualla pétalo. Coloca la pulpa de aguacate en un plato y mezcla con jugo de limón y crema ácida para obtener un puré. Para montar, coloca dos gotas del puré de aguacate sobre un plato hondo y una grande en frente. Sirve por encima las tortillas fritas, los aros de pasilla y chicharrón. Raya queso cotija y decora con cilantro. Para servir, añade el caldo bien caliente. Nos vemos en la próxima cápsula. Y te recuerdo que puedes visitar nuestra página de internet petalo.com.mx para ver todas nuestras recetas. ¡Muy buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!